Volvemos. Ha sido una gran función la que hemos vivido esta noche, la que estamos viviendo todavía. Desde Tucson, Arizona, buenos enfrentamientos. Una gran demostración de José Benavides Jr. Una gran actuación de Eric Flores. Un buen performance el que ha tenido hasta ahora Jesús Otocaraz. Y el que nunca nos falla es el especialista del boxeo. ¿Cómo va esto, don Joaquín Ibarra? Marco, pues muchas gracias. Definitivamente creo que el mandón sigue siendo Jesús Otocaraz. 10 puntos a 9 para él en el octavo round. Y la única cosa que nos está faltando, cada uno comunicado quisiera verlo, el knockout en favor del compapeota. Sí, señor. Aquí estamos viendo cómo Jesús Otocaraz intenta en las zonas blandas. Se le empieza a cavar el combustible al marroquí. El Jarrá ya no leo mismo. Empieza a abrazar por todos lados. Ya no suelta tantos golpes. Ya la retaguardia es en todo momento a la defensiva para que no le entre ningún golpe. El referí no lo separa. Por ahora le permite este juego al marroquí. Soto Caraz tampoco desborda golpes porque sabe que ha sido fragoroso el combate. Desde el Casino del Sol en Tucson, Arizona. Penúltimo de este combate. ¿Por dónde dice Soto Caraz? ¿Por dónde voy? Entre el toco, para abajo, después el gancho, el hígado. ¿Qué tiene que hacer en la parte final del encuentro? Le quedan cinco minutos a esto, tres del round que viene y dos de estos. Tratar, Paco, quizá de cortar un poco más las salidas. El marroquí es muy vivo para salir con pasos laterales. Entonces, Soto Caraz tiene que imponer su mayor experiencia y su pegada. Si el señor marroquí sigue bajando la guardia a cubrirse en la zona del hígado, que lo cruce con la derecha. Claro, se oye muy fácil, pero en teoría es lo que tendría que hacer Soto Caraz. Y por su parte, el marroquí, si aspira a ganar el pleito, tiene que tirar muchos más golpes de lo que está tirando hasta este momento. Porque por momentos es... ¡Uy! 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 ¡Otra vez! Me parece que este le pegó abajo, ¿eh? Sí. No, no era abajo del cinturón, de la cinturón. Sí, demasiado abajo. ¿Perdón, Mr. Paco? Yo creo que no lo vea el referee con la posición en la que estaba. Sí, 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 pero ese porque quedaba con el foul, ¿eh? Y si no pegó en el poste. Porque la verdad es que estuvo cerca Soto Caraz. Que también se cansa, ¿no? De tanta marronería. Dice, bueno, pues yo también sé. ¿Cambién se ha pasado? Sí, claro, por supuesto. Aquí se agacha Soto Caraz. El último minuto del noveno episodio. Le volvió a tocar la cara al marroquí. Sin embargo, no fue punzante sobre el ojo izquierdo, que era el que estaba un poquitito más dañado. Le vuelve a tocar de manera lateral la cara. Cierra bien la guardia. Busca las olas blandas. Sigue intentando abajo. Sigue intentando liquidarlo para cortarle las piernas, Joaquín. Bueno, Eduardo, qué buena izquierda. Y inmediatamente se ve cómo le hace daño al marroquí. El jarrax, sin embargo, hay que decirlo, aguanta bastante castigo. Se ve que se preparó fuertemente. Pues en frente tiene un clasificado mundial que a él le puede significar. Y se los ponos de la luna si es que alcanzara una victoria. Y ahora está, lo cual se ve difícil, a menos que lo que los últimos 10 segundos de este nuevo capítulo nos vamos a ir a la ruta larga. Va a ser una esponjita, ahora se queda estático. Eso tocará, ¿qué le pasa? Se quedó en las cuerdas como tomando el sol, pero es de noche. Se quedó en las cuerdas como tomando el sol, pero es de noche. Se quedó en las cuerdas como tomando el sol, pero es de noche. Estamos de regreso en el combate, que finalmente va a llegar a la ruta larga, Joaquín. Lo que no queríamos, caray, está llegando al último round. Bueno, todavía le quedan los tres minutos, pero bueno, se nos hizo adulto el pleito. El último round se lo lleva el Jarrac, 10 puntos a 9, producto un poquito de la pasividad del sinaloense, más que de la actividad del marroquí. Vamos a ver, este es el round que define, que concluye el pleito. Ojalá que concluyera con un knockout en favor de los mexicanos. Pues ahí está insistiendo con los golpes abajo y arriba a la izquierda, dos veces abajo, dos veces arriba. Se ahí del Jarrac contesta con un golpe de izquierda que iba directo al cráneo del mochiteco. Vuelve a insistir con esas combinaciones abajo y arriba con la mano izquierda. Pero el Jarrac está más vivo que nunca, Joaquín Ibarra. Y además bien plantado, lo tiene contra las cuerdas, golpeando sólidamente. El Jarrac sabe que este round, Juan Carlos, es el que tiene que aprovechar. Si busca una victoria, desde mi punto de vista, la única vía que es, es a través del knockout. Obviamente el sinaloense no creo que se lo permita, pero el Jarrac tiene que rifarse, como se dice vulgarmente, en este último round, si es que quiere aprovechar tiempo y alcanzar una victoria. La única forma, contando la dinamita para que el rival caiga y no se levante. Es el décimo y último asalto, quedan 1.40 de este épico combate que hemos tenido esta noche por Azteca América. Aquí otra vez, enfrascados en la lucha cuerpo a cuerpo. Ahí en cortito, está buscando meterse muy bien en Soto Caras. Esto es justo lo que no le convenía a Zahí del Jarrac. Estábamos viendo que los cruzados de derecha eran su especialidad. Y estando en terreno tan corto, no puede ni siquiera meterlo. Hay que reconocerle al marroquí, 12 peleas profesionales y peleando contra una chucha corera con Soto Caras ha dado una actuación muy gallarda e incluso por momentos se ha dado mucho de meterle las manos. Esto es lo que a veces les espera el Sinaloense. ¿Cómo se lo deja llegar tanto cuando estamos hablando del último round? A pesar de que vaya a abrir unas puntuaciones, tiene que seguir dándole al adversario castigo. De otra manera, recordemos que en los jueces muchas veces el último round es el que se queda en los tres. Sí, también aquí, cuidado porque está atacándose ahí del Jarrac. Me parece que ya lo apuntó Joaquín Ibarra, mete un óper. Y me parece que hay sangre en el rostro del boxeador mexicano. Otra vez la mano izquierda, lo tiene contra las cuerdas, cuidado. Con esa derecha se pudo haber caído, Jesús Soto Caras. Estamos en el décimo, es el último, quedan menos de 20 segundos. Y la tragedia rondó, pero se asomó, tocó a la puerta y casi le abren, Joaquín. Y otra derecha, otra derecha tremenda por parte del Mazequín. Y es que le pasó a su Tocara, se le ha avanzado, fue otro peleador en este décimo round. Totalmente se va a acabar el combate. Ve nada más cómo se golpean los dos y aquí concluye. ¡Bien! ¡Vamos a dar una pausa! ¡Regresamos! Ya tienes 1,500 razones para conseguir un auto nuevo. Es el ventador de Memorial Day de Ford. Por pocos días tu auto viejo de repente vale 1,500 dólares más. Recibe excelentes ofertas en muchos de los vehículos Ford del 2012 de mayor venta. Hasta 1,500 dólares más de Trading Cash. Comienza el verano con una sorprendente oferta de intercambio en el auto o camioneta que tanto deseas. Es tu oportunidad de cambiarte a un Ford. Apresúrate porque todo termina pronto. Este es el final del combate. Vamos a escuchar la decisión. Ojalá para Soto Caras que sea la buena para él. Ladies and gentlemen, after 10 rounds, the official scorecard reads as follows. Amas, caballeros, después de 10 vueltas, esta es la decisión oficial. El juez Taylor anotó 97 a 93 a favor de El Jarac. Ladies and gentlemen, Judge Taylor scores it 97 to 93 in favor of El Jarac. Judge Valenzuela, 97 to 93 in favor of Soto Caras. El juez Valenzuela, 97 a 93 a favor de Soto Caras. Y el juez Flores anotó 96 a 94. Judge Flores scores it 96 to 94. In favor of the winner, by way of split decision. A favor del ganador, por decisión dividida. Jesús, el renuente, Soto Caras. El renuente estaba también en la decisión que cerrada. Bueno, así es el boxeo, señoras y señores. Jesús Soto Caras ha sido el ganador de este combate. ¡Soto Caras! ¡Soto Caras! ¡Soto Caras!